¡Buenos días! Pedí varias cosas, se me perdió también el imán de mi Osmo, por eso estoy grabando con la mano, por si ven, mira Estoy grabando literalmente con el brazo porque se me perdió el imán Y eso también me lo pedí, entonces aquí viene Entonces ya se acabó los videos vlog sin estabilización Volvemos a la normalidad Vamos a ver si es cierto, no me quiero spoiler A ver, vamos a ver Bueno, afortunadamente le atiné a la primera bolsa Y si era el imán para mi Osmo, entonces ahora sí voy a grabar chido Ya estabilizado, porque estoy grabando nada más así con la mano Ahora sí, literalmente regresó la estabilidad de mi vida, literalmente Por fin, ya tengo el Osmo de nuevo No mames, me duró como una semana perdido el imán que se coloca aquí Pero ya compré otro, por fin regresó la estabilidad de mi vida, literalmente Y le atiné al paquete, al primero que abrí era donde venía el imán Entonces ahora sí voy a poder grabar la apertura de esto Estabilizado y sin problemas, mira, vamos a ver Ándele cochino, mira, aquí me spoileé un poquito de lo que venía Entonces ya sé perfectamente que aquí Aquí, ándele Y de este lado, tengo otra cosita Que me pedí Que la neta es mera chiflazón mía Para decoración Mira Esto lo compré por mera chiflazón Pero es para que se vea bonito Para poder tener ordenadas las tarjetas Ah, no tengo uñas, bro Ahí está, ahí está Entonces vamos a ver que tal viene Y todavía me falta un paquete por llegar el día de hoy Quién sabe a qué horas me llegue Pero es que ese apenas lo pedimos ayer Es un regalo que me va a hacer Mitch a mí Y pues nada A ver Mira nomás ¿Cuántas son? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce Dieciséis, dieciocho, veinte, veinticinco Mira Ándele cochino Esto nada más y nada menos que para poner adentro las tarjetas Y así no se dañen Mira Sí A ver vamos a hacer una prueba Vamos a ver que tal Mira ahora sí Aquí tengo algunas Tarjetas sueltas Que me da miedo que se dañen Tengo mezclado Pokémon con Con Lluvio Pero bueno mira Por ejemplo Estas que yo sé que son las que están un poquito mejorcitas Son el tipo de tarjetas que quiero guardar acá Mira Vamos a ver Se pone ahí Y luego Ahí está Ándele cochino No pero ahora sí ya se ve al cien Mira Si ustedes Me conocen Me siguen De seguro saben que ya voy a cumplir años Cumplo el 23 de marzo Entonces se acepten este tipo de regalos Obviamente si quieren Pero bueno Ahora sí A ratito nos vemos para la apertura de sobres Y a ver qué tal nos va Yo creo que si me salen alguno que otro ahí Los puedo regalar Entonces acuérdense de dejar sus comentarios Quién quiere que le mande a su casa Alguna de las tarjetas esas que voy a estar regalando Y pues nada Ahí lo rifamos a ver qué tal sale Ahorita nos vemos Ahora sí volvimos al vicio peligroso Al caro Al que me va a hacer daño Pero no hay pedo Me mama Me gusta Vamos a abrir ahora sí Mira para confirmar se llama Esta Se llama Future Flash Es edición japonesa Creo que Si no me equivoco Esta creo que no ha salido en otros idiomas Creo que solo japonés No sé Soy un nuevo en esto de Pokémon Si ustedes saben Corríganme Pónganme ahí en los comentarios Y acuérdense Antes de empezar Acuérdense de suscribirse Darle un likecito Y Pues ir poniendo su pronóstico A ver qué creen que me salga Yo juré por mi vida Que no iba a volver a Darle a las tarjetas Y menos a Pokémon Pero Es que está bien difícil O sea Mira nada más este cotorreo Que tengo aquí Dele cochino Mira este Sí Probablemente no son las más caras Pero Como quiera Pues Yo me voy más por el diseño Soy diseñador A mí me gusta eso Ni modo Por ejemplo Esta creo que sí es de las De las chidas De la 151 El carisma de Giovanni Y pues vamos a abrir No me estoy nervioso Un perro Estoy nervioso A ver Con aquí las abro Un clásico pa Mandaba ahogando con eso A ver Tengo Tengo varias tarjetas prospecto Que quiero que me salgan Pero No me quiero salar No puedo abrir esto Entonces vamos a dejarlo A la suerte Aquí tengo la lista De las tarjetas Aquí dice cuáles son las chidas Las de Marobar Se supone que son las chidas Entonces Pues nada Vamos a ver Estoy nervioso pa Se supone que trae como Treinta y tantos Y la verdad Es la hora de la verdad Así se ve Así va Mira nomás Vamos a ponerlo Como señor de tiendita Para que Para que se sienta Ay ala Andé ala Aquí Mira esta Esta se supone Que trae más poquitas Por sobre Pero trae un montón De sobres No sé No puedo cuántos Vamos a hacer la cuenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Entonces trae 30 Con 5 tarjetas cada sobre Pues que Empezamos a lo que vamos A ver Trae 30 sobres y cada sobre 30 sobres con 5 Si no me equivoco O sea se supone que te asegura Algunas buenas Entonces de que salen buenas Salen buenas Ahora Según yo lo que vi en TikTok Era Las japonesas vienen con el Con el back así como doradito Ok chapecito doradito Si no me equivoco era Una para abajo Y luego ya queda como el hit A más atrás Si no me equivoco verdad A ver Ahí está El Apple Watch Apple Watch Para estar sabiendo los nombres en japonés La espada La batería no Mira esto si era de las bonitas que gustaba De las que no valen ni un peso Pero están bonitas Esta la voy a separar para el bulk bueno Este el bulk me Este camarada que no se como se llame Está bonito Esto está bonito Y nada Una ¿Cómo se llaman estas? No Si 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 yo también Una Katarina Una Katarina Sí Bueno este sobre está medio mosca Es el primero Para ser el primero Exactamente Aquí se supone que trae Para abrirlo Pero A mi se me hace que me va a dañar las esquinas Mejor Ni lo muevo por ahí Oye Está difícil de abrir estos Qué raro ¿Por qué se está rascado? No Yo creo que es un fallo Sí Ah Motherfucker Ok 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 Ahí está Ok No las quiero dañar Porque luego Las voy a tirar abajo Al rato las recojo Que se supone que es uno Para acá Para el hit Y Pum No sé cómo se llama La neta es esta colección Esta ¿Cómo se llama? Edición Trae Muchos que no conozco Este era el que yo quería Pa Este era de los que yo quería Era El Porygon Por acá tengo otro Porygon Pero lo tengo en En español Ya se me está cayendo todo Acá tengo otro Porygon Pero este Este era de los que yo quería De los que no valen Ni un peso Pero A mí me gusta Ni más Pues en En Japo Ok Este Para el buen Bulk Acá están los Mosca Este Está ahí Mosca Este está bonito Está bonito Está bonito Y Nada Otro medio Mosca Pero el perdido Me salió el Porygon Muy bien Vamos Regular Ok Ahí está Ok Este Este Pone Para acá Y ahora sí Andele Boom Quien sea Quien sea Quien sea Capaz Y valen No sé Ustedes Díganme Yo no Conozco tanto De las nuevas Este ¿Cómo se llamaba? Este sí me suena Este tiene nombre De Paul ¿No? O algo de Paul Este está bonito Este Y Este Este brilla El de abajo Va a ser el primer Reverse Hollow Creo que es Reverse Hollow No sé No estoy seguro Y ¿Cuándo le era? Este brilla Este brilla Mira va a ser el primero El primero que sale A ver Y No le entiendo ni ver Pero Boom No sé Quien sea Pero Brilla Pero brilla Está chido O sea Si peor es nada A ver Primero A ver Donde deje mis Slips Están mis slips Ahí va el primero El primer El primer El primer hit A verlo acá Andale Ok A lo que vamos A lo que vamos A ver Igual Damos una para abajo Y Andale Este Este también me suena Pero tampoco No me acuerdo mucho De los nombres Y menos Si siguen Este sí Este sí existe Según yo Desde Desde la old school De las primeras generaciones Sí Mira un helado Sácame helado Y aquí ya me spoileé Con otra holo Está bonito Este no lo he visto Si es el Porygon Si es el Porygon Holográfico Voy a llorar Y puede que sí sea A ver Porygon Es de estos Sí Ojalá sea A ver Porygon es de estos Pero a ver Pum Ah bueno Como que era Esto chido Este está bueno A ver ¿Cuál es? Este es el Es un Onix Es el De las evoluciones De Onix No Mira Sí Es el último Es Después de Onix Stilix Stilix Ese sí está chulo Este sí lo Quisiera mandar A gradear Pero está medio Ah no Sí está bueno Este sí podría ser Un 10 gradeado Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí Para que se proteja Y No era el Porygon De hecho ya me habían Recomendado Comprar los Sobres que son Un poquito más grandes Para no andar batallando Pero Mi OCD No me deja Que les sobre Tanto espacio Entonces aquí andamos Este está muy bonito Ok Ahí van Van dos Medio hits Está bien ¿Cuántos llevas? ¿Llevas tres O cuatro? Llevo Cuatro Cuatro sobre No van Todavía tan empachados O sea Va mid Pero Pero ese O sea Estilix Está bueno Lo que importa Es también La La diversión De abrir Ok Ahí está otro Ok Lo mandamos Para enfrente Para no Spoiler el hit Y ¡Pum! Ah mira Estos están bonitos Estos motherfuckers Buen pedo Y lo voy a mandar Para la chida Otra vez la espada ¿Y el no? La vaquita La vaquita Otra vez este Y Nada Aunque esta tarjeta Es diferente ¿No? No sé Que tenga que ver Pero bueno Nada Es como Por elementos ¿No? Pero tiene como Un pattern Atrás Diferente De todas Ok Venga Aquí ahora Todavía faltan Vamos Para adelante Y ¡Pum! Esta está chida Píralo Porygon 2 ¡A huevo! Ahí está Dos Porygon 2 ¡Y ya me spoileé! Ahí está Falta Porygon Z Que creo que Porygon Z Es el holográfico Vamos a ver si me sale Este está bonito El diseño ¡Pum! ¡Ah! ¡Shit! Esta con más diseño Este está bueno Este también era De los que había visto Por acá Está bueno Ahí está Por acá Aquí está Este está bonito Este también va fácil Muy short Estos no los conozco Honestamente Pero se lo había visto Por esta expansión Y está difícil Con esto Está muy justito A ver si no se me daña Por si lo quiero Gradear Ahí vamos Ahí vamos Mínimo ya tengo Dos Porygons Me falta el Porygon Z El de Tamaulipas Digo no te crees Ahí te lo voy a censurar Mucho respeto Mucho respeto Para la banda Para la banda Que anda jalando Jugando Yo estoy hablando Pokémon Ahí te Llevo a alguien Para adelante No creo Este disco está bonito Este está bonito Esto va por acá Este ya salió Tíralo Otro Porygon Está bien Uno tiene que salir bueno Uno de esos Este ya salió Y Este es full art Este es full art Este es de los Ah no Es De los raros Creo A ver Es que todavía Apenas estoy entendiendo Las distinciones De ¿Y diste el disco también? Este es Pues este vale un poquito Es un raro Ajá Es uno de los raros Que ojeras Están saliendo Están saliendo Bueno ya Poco a poco Nos vamos Reponiendo A ver Ahí Este está No me lo raspes Creo que son todos Metalizados Se raspen muy rápido Pero sí que Tener cuidado Pero este está bonito Entonces ¿Cómo se llama? Es Iron Bundle Iron Bundle Se ve bueno Si Si Ok Mira Hasta ahorita Llevamos estos Heats Va bien Va bien Si Vas Si Vas varios Cuando quiera Si Ahí te cae Un buen De Sores Si No vamos Ni a la mitad Todavía vamos Estamos súper bien Todavía hay posibilidad De que salgan unos Más Raros Pero bueno Vamos a darle Este lo mandamos Para acá Y ¿Qué opinas? ¿Qué color va a salir? Azul Pum Hoy Creo que si me están hablando A ver Córtale atentito Tuvimos que cortar Porque pensé que Había llegado otro paquete De Amazon Pero no Finta Eran los vecinos Ahora si seguimos Míralos Ahí está la evolución De los chingillos Este ya me salió también Y nada El disco El disco De Elvis Crespo Este se va para acá Y Pum Tampoco Así que Tampoco Menos Otra vez Los chinguitos Y Aquí Me estoy Spoilando un poco ¿Ya se vio abajo otra vez? Ya se vio algo bueno A ver ¿Qué colores? Es amarillo Entonces no ha salido Sí A ver A ver Toxtricity Puede ser Puede ser Toxtricity Es amarillo Vamos a ver Oh Una de las chidotas También puede ser ¿Cuál es la más chida? ¿Cuáles son las más chidas? Este Creo que esta es De las chidotas O sea Si te sale una de esas Sería de que Ya Vale Feria Sí Un huevo A ver Y esta se ve guaya Se hace que si es Toxtricity Pum A la madre No sé que sea Pero está chida Sí A ver ¿Esta cuál es? Es Vale Aquí está Iron Hands X Ah Vale un varo Güey ¿Cuánto vale? Vale un varote Güey A ver Iron Hands X Vamos a ver Iron Hands X Ah bueno Tampoco un varote Güey Pero pues Cuesta O sea Andan en algo Si andan en 160 No yo pensé Que más es que lo vi en Jenes Y parece que es un chingo Pero bueno Esto es Lo tengo que hacer Complegado Está chida Es de las que me van a reponer La feria Es de las que van a herencia Para tus nietos Güey Pura verga Mira Que habrán sus propios odores Para Mira Están saliendo como quiera buenas Todavía no salen las que yo quiero Pero están muy buenas O sea Está chida la sorpresa No te está yendo tan mal No Están proponiendo Sí O sea La verdad Los que yo quieran Los Porygons Si me sale Porygons Sí O sea Con ese ya Entonces yo ya me voy Ya no abres más Si abro más obviamente Pero pues ya con eso Se valió la pena El paquete Nada más por gusto No valen nada Esos Pero pues nada más por gusto Mira Juanes ¿Qué está Juanes? Juanes Dos espadas Ahora son dos Te puedes una tienda de acampar Ya Otros guitos Pero estos son diferentes Y ¿Qué será? Es azul A ver Que hay azul Azul puede ser Este Iron Bundle Y Pues sí Yo creo que va a ser ese Definitivamente Ah no Mira ¿Qué es esto? Está chida A ver ¿Dónde se le dice? Este Chin Pao Chin Pao No vale tanto Pero Está bonito Pero está cool Sí Por ahí En el Garibaldi Me da largo Y está derechita Esto se puede gradear Muy bien Si yo lo veo Pero al 100 A eso Si mira Las esquinas Todas tienen el 100 Puede ser un 10 O 9.5 Si no Imagina ¿Cómo sería el O sea el 10 cerrado? Pues es que Si se ponen bien piquis Pao Tienen un Un montón de Por eso te digo Que hay que cuidarlas Pa Pegarlas con cariño Mira Se va pa'lante Y Pum La escoba Ya sé No sé De Takut Mira si está muy bonito La ilustración No sé A ver Vamos a ver Sí vamos a informarnos De perdido Porque me veo bien Mosca así Sin saber Quiénes son Este es Dice Bleep bug Aquí ya me spoileé Que no trae nada Y modo Pum Está bonita esta Cada vez lo abrimos Más rápido Uno pa'ca Y Dos chopos Este está bonito No sé que sea Tampoco Otro monkey Mira otra vez El Bleep bug Y Pues nada La Katarina Ok 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 Mira este no había salido Este chido Este chido Pero este está dañado Venía dañado Porygon 2 Nice Tengo dos de cada uno De esos Está bonito Y Nada ¿Cuál será la buena? A ver Que quedan bastantitos Creo que todavía Ni la mitad llevo A ver ¿Cuántos van? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Oye No íbamos tener la mitad Casi llegas a la mitad Que así vamos a la mitad Pero bueno Eso me da esperanzas Ahí Ya el megáfono pa Esta bonita Esas vienen de Japón Estas si vienen de Japón El chopo Naranjita Y Andale wey A ver Es Es rosa o morada Rosa o morada Y Rosas o moradas Vienen Bueno Vamos a ver Ya wey No sé cuál sea Ay ya se cayó Uy se cayó El Se huitó Si wey Mira tengo una teoría Que es el Iron Valiant X Y si es ese Se ve muy bueno Parece ser que Pum Este está buenísimo Para ir acá En uno de los buenos Si Ese se ve Buenísimo Y Nos dice cuánto vale Ahorita Del rato Lo pones al precio Y con cuidado Con cuidado Mira No pues se me está cayendo todo Se me está cayendo el set Ok ok Estas están En las puertas En las puertas Estas no sé cómo Ah esta también es X Ok Mira van estas de X Están duras Están duras eh Si wey Creo que son las más Más ciudades de arte Y Y maras no Esta es la rara Esa es la más rara Que te ha salido Si Esta es la rara Ok No sé cuánto cuesta Esa No sé cuánto cuesta esa No sé cuánto cuesta esa A ver Esta no se deja Esa es la buena No sé Deja Esta no se deja Ahora sí A ver Trainer El monito El pulpo Y Nada Nasty Eso que no se dejaba abrir Yo pensé que iba a estar más baño Por la pelada Acá Y Pero este Está bonito Ah que aquí ya me había salido Onix No mames Lo habría Muy braviado Pero este es de las chidas Wey Lo hice muy braviado Porque Me spoile Como no tiene No se ve No tiene la esquina Ajá De que Jolo pensé que estaba mala Bueno no sé si es de las chidas Realmente Pero Pues está al nivel De las otras Está buena Esta está muy buena La emoción Sí Es que chingado Pensé que iba a ser mala Por eso la agarré muy braviada Pero Pero esta está chida Mira esta es como esta De las raras Es arte raro Ya tiene dos artes raros Hay varios muy buenos aquí Que quisiera que me salieran Pero vamos a ver que tal Mira Para Porygon sí Este Este sería El que me volvería loco O sea este Sí de plano Sería el que me volvería loco Y si no Pues ya me conformo con Este De perdido Ah es tan enojado Sí O sea de perdido Para tener las tres Normales O sea aunque esa es Las tres morientes Bueno esta es rara De hecho dice Pero esa me gustaría Porque esa es como que No sé Se vería bonito En un paquete Chido Ok Ya no falta mucho Una Pila Un pájaro Un yopo Y ya me spoileé Este está bien bonito El arte Sí Este Sí me lo quedo Onix Y Ah güey Se me hace que es el que dijiste ¿No? ¿De qué? Se me hace O sea se le vieron unas piernas ahí güey ¿Cuál fue el primero que dijiste? Este ¿Crees que sea este? Chile sí vi unas piernas así O estos Van a ser estos ¿no? No No son brazos Son piernas güey Mira Ah Es el Juan Es el Juan Pero normalmente estos También suelen ser De los más cotizados Mira este también Está como 10 5 veces más que Es súper rara Está 5 veces más que Que estas Está bien El Juan Juan X Juan X Ok ok Bueno esta es rara Es como la de Carisma de Giovanni Es un trainer Esta según yo A ver vamos a buscarlo bien Profesor Turos Escenario Escribiste mal Esta sí Es cuál La 86 Esta no es A la de 31 dólares Es esta no Ah no tampoco A ver cuál es Profesor Turos Escenario 86 Es la 86 Es la 86 Esta es esa ¿Cuánto es esto? Que se sube Ni hay casi de estas ¿verdad? La 86 437 pesos Mira que está 24 420 Pero esta está Gradiada en 10 O sea bueno Está bien Hasta ahorita creo que es la más carita La más cara Es que a veces Las que menos nos gustan Son las más chidas Yo estaba pensando Que iba a ser el lastre Pero vamos a ver Todavía quedan Todavía quedan exactamente Nada más esta para acá Esta para acá Esta no había salido Yo creo que a lo mejor Si se va a armar la coleccioncita Aunque sea De las normales Este es el tornasol Rosa ¿no? Morado Vamos a ver Completo el trip A ver ¿Qué puede ser? ¿Qué color es? ¿Qué será güey? ¿Cuál será? Debajo Chíquelo de abajo O sea sé que es otra vez la misma ¿Cuál? Ah no porque es A ver Esta Esa está Esta está chida güey Esa está ¿Cuánto? ¡Pum! ¡Ándale! Esta está güey Un poquito dañadita De las Esquinas Pero está buena Esta también se va a pasar Slip Esta está muy bonita Se llama Iron Yugulis Está muy Muy bonito Es un sitio El arte de los colores Ahí está Pues vamos bien O sea Te lo juro que si ya no me saliera Ni una Estoy del otro lado Y todavía tengo fe En que me va a salir El Porygon Por favor Recen Conmigo Para que me salga el Porygon ¿Tú qué dices? ¿Me va a salir o no me va a salir? Yo que sí Tal vez te faltan un buen Si tienes todo Saliendo muy buenos ¿Sí no? Ojalá A ver qué tonto me quiere Diosito De los Pokémones A ver este se va para acá Vamos viendo Otra vez el Apple Watch Los Guitos Este también ya Ya Y nada Va Vámonos Por acá Pum Ay esto no había salido La espada Jaropa Y nada Pincha por guachis de mierda Si es lo que vamos Esta no había salido No Bonita Esta tampoco había salido Este había salido uno parecido No sé si es exactamente Y Pum A ver Que hay naranja No me han salido repetidas De estas Si es como naranjo ¿Qué será? Mira Creo que como esto Así ¿Qué será? Esta Va a ser esta Si Pum No sé que sea Pero está chido Es quebrarte Slipsito Esta expansión Tiene diseños Chidos O sea Muchos pokémones Que no conozco Pero Justo por eso Como que le agarré Porque como en diseño Está Interesante Pero yo quiero los Porygons Son los que más me gustan Mira este está bien bonito Este en japonés Va a estar increíble Pum Este creo que Tampoco había salido Este es de los míos Mira este es el que había salido Que es por eso De este Ah si Este Y Naty Juanes Otra vez El profesor Tula ¿Cómo se llama? El profesor Tula Ah bueno este ya Ya salió como quiera Lo mandamos para acá Para ver Poner el hit Al último Este también Ya había salido Porygon Nunca está mal Con Porygon Este y Ah No Otra vez me pasó Yo no me voy a confiar Yo no me voy a confiar Esta es ultra rara Si wey Si Este es el Falcon 1 Me gustó de arte Este es hermoso Porque se ve como Que 3D Y foto real Y todo Si 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 Tiene como Mix media Este está raro Si este es raro Aquí está En los iPom Ah se llamaban iPom Está pues Similar A los demás A los demás que son raros Está igual en el rango Está chido Si pues está chido Están hermosos Están hermosos La neta Si wey Ok ok Nada si yo Yo ya estoy contento Con este Con esta apertura Esta expansión Está interesante Como quiera Que el 10 Me va a llegar otra Cajita Y esta también Es una expansión También muy chida La de Shiny Treasures A ver que tal Ya 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 Esta Bueno Pero mira No me ha salido Está bien Todo el bulk Todo el bulk Dale Porigón Por favor Ya se van a acabar Si no me sale el porigón Me voy a gustar Más o menos O sea si estoy feliz Pero Es que ese porigón Está hermoso Cualquiera de esos dos porigón Ya me hizo Cuando puse una caja de esos Mira Ya me spoileé Ya me spoileé Mira si está bonito Mira si está bonito Ah este arte está loco Este arte está bonito Y Morado Morado Vamos a ver Por donde va Ya le ha salido Alguno morado No verdad Si No creo que no Ok Morados Así como Holos Están Esto Ah ok Es patra Esta Si es Si Es patra Ah huevo Está bonita Paso slip No tengo No tengo ni dinero Y quiero un pascual Ya está me está dando hambre De estar abriendo sobres Ahorita vamos a tener que ir por un hot dog al Costco a celebrar No pa Si o no pa Si o no pa Si Pues ya sé que vas a jalar También el Benjas me dijo que vayamos Mira Pum El megáfono No sé Changuito de fuego Dos es Ah Esta se ve textura wey A eso era el Tarea Esta se ve con textura wey A ver Y si Si Ah no Esto es cc3 wey Esto hace que es cc3x No hombre viejo Eso si se ve bien pasado Ah Shit A ver Se me da miedo agarrarlo tanto Jajaja Uy esta esta Pero Chula Vamos a ver este que pedo Info Toxc3x Dos millones Ya fue Gradiada en 10 Esta en 400 Pues bueno Osea ya con varias de aquí Ya recuperé lo de la caja Sin paso Pero pues lo peor es que no se van a ir wey Pero pues imagínate que no hubiera salido ni una de esas Me hubiera recuperado Las que se van a ir van a ser estas Las voy a cambiar ahí A ver si encuentro algo chido Pum Los chopos Otra vez esta Esta Chopo Y Y Quedan tres sabores para nada más Ay tapa No, eso tiene que venir Qué miedo Ráscale wey Ráscale wey Ráscale No, si sale yo Aropa Va pa' acá Megáfono Onix No me acuerdo Y Ahí se ve un spoiler Ahí se ve un spoiler ¿Y será? No se ve ¿Qué color es? Es este Si es Porygon No mames Si es Porygon No mames Si es Porygon Me spoileo un poco wey Míralo Ahí esta la evolución Es Porygon No se ve un spoiler wey No se ve un spoiler wey A ver A ver A ver A ver A ver A ver Andele Yo ya Yo ya wey Agua No mames No mames Espada Mira El rato Me voy a aventar un puño Con esta No mames Esa madre Ni se lo va a hacer Ni que le de la luz Mira Ahí esta el otro Porygon 2 Z Porygon 2 Y Ahí esta Estos si los voy a poner Los tres en su Respectiva cajita Es que Porygon me mama Por alguna razón Es el diseño El diseño es mi Pokémon favorito Estaba entre Mimicu Y Porygon Pues mira Se logro Ya Osea ya Ese es el que estaba buscando En esos últimos tres horas Osea fíjate que no es el mas El mas chido Que estaba buscando Pero era el Con que ese Osea que es como Osea porque el mas chido Es uno que esta Es este wey Osea es el Pero ese es Si es este Es que ese esta Estaba increíble Pero es arte raro Ese estaría increíble Que me saliera Pero pues bueno Este también me gusta Mucho el diseño Ah si esta chidate Es como Arte alterno Según yo Pero bueno Quedan dos Osea yo Que te salga ese wey Yo feliz Ya estoy Pero pues vamos A ver que tal Osea yo feliz Ya estoy Mira Andele Vamos a este Para adelante Otra vez Los dos chopos Caballito Eléctrico O perrito No se que sea Los niños Estos Este Y Nada Ahora si el ultimo Estoy nervioso Que donde esta el mutuo wey Aquí no sale el mutuo Ok El ultimo Imagínate que no salga ni una Sería bien triste Pero bueno Juanes Triste Otro poligón dos Ahí esta No se Y nada Tú no Podría que ya te rompiste ya Había empachado wey Creo que Estuvo bien Creo que era lo que esperabas ¿No? Tú nomás estás esperando El Un poligón Estuvo Estuvo Muy bien Mira Parece así A ver mi compadre Mira La neta Osea si Si Osea feliz Estoy Definitivo Vamos a Protegerlo Al pequeño Poli 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 Ponerlo en su cajita Ahí esta Mira Yo con esta Ya estoy Ya te vas a ir a dormir a gusto Ya Con este me voy Vamos a poner ¿Qué otra ponemos acá? Yo creo que la de los changuitos también está chida Pero no sé que tan rara es Yo creo que la favorita de art Esta Esta Claro Esta fue mi favorita de art Definitivamente Este también porque hay que protegerlo No más porque es caro El Onyx la neta es muy buen diseño Digo el de Steelix Entonces también se va a ganar su Su cajita Mira Como si sean bonitos así Oye pero hay un Protector No es un protector Es como un estuche Para poner todas esas ¿No? ¿Cómo? Todas esas que estás guardando En esos protectores de plástico Hay como otros estuches Para guardar todo eso ¿No? Sí O sea sí Hay unos más grandes Así más Para guardar todos completos Pues Ajá Mira este No me sé yo Me voy a ir a dar Muy bonito A ver Quiero guardar Mira Hay unas que no le voy a tocar Porque Quiero poner el Exodia Y Estas O sea nada más Estas las voy a tocar Este lado El Exodia Los dioses egipcios Y El mago oscuro Entonces estas Andele Trainers Me cagan los trainers Pero Por alguna razón Son cotizados Taran No pues muy bien Tareno Me hubiera encantado Que me salieran unos Que otros más Pero En la siguiente Van a salir Apenas se va a decir Pero falta que llegue La otra ¿No? Y la otra ¿De qué? La otra es de Shiny Treasures Es de otra De otra De otra expansión Mira Este Steelix Es de esas Que a lo mejor No valen tanto Pero Este bonito Sí Este muy bonito Ya se va Ahí va Para empezar Déjenme les doy Su lugarcito A los Porygons Porque por ellos Compré esta expansión Entonces Me los protejo Este Este se ve Tiene una esquina Medio dañada Este También Bueno Que me salieron Varios Este Y todos Tienen así Parecido Bueno Tenemos Este Y Pues el 2 Su Porygoncito Que su Porygoncito Ambre Si un día Te llegan A robar Se me hace Que también Van a aplicar Tu compu Y todas Tus cosas Ahí van a llevar Nada más Las cartas Uy Me dio hambre Sí Verdad Nada Pero Va a ser cabrón Para que me raven Pero primero Los asalto yo El Lucy El primer filtro Es el Lucy El primer filtro Es el Nine Tiles Que tengo ahí Este Porygoncito Que no vale nada Pero Vale mucho El mismo tiempo Mira Es que está bonito Y en Japón Se ve bonito Y el arte Del otro Se ve también Pasado de lanza Como del Mario 64 ¿Estos así ya juntos? Sí Están pasados de lanza Si la rompen No Durísimo Y luego este Pero este es de otra expansión Están mis Porygones Apreciados Va a estar difícil la elección Este tiene que ir a huevo Porque pues Caro Que digo Caro Entre comillas Pero por ejemplo Este sería de los que Sí puedo vender Porque no me Eso no me interesa tanto Bueno Aunque sí Está chido Pero no me hubiera Dolido Si no Me hubiera salido Si me entiendes Está chido Vale algo Mira este Si me gusta La baja Este si me gusta Aquí está Hay unos que se van a quedar sin Pero no Es que esos ya van destinados Para el exodo Este si está bien bonito También Muchos minutos No No Pues este no El ex Ahí está Y pues ya Es todo Pues güey La primera apertura De mi canal de YouTube Pero mira Yo me voy contento Con estos Que no vale nada Recalco Para los expertos De Pokémon Que me vayan a ver Yo sé Pero velos O sea Pero velos Pa ¿Cómo no van a valer nada? Valen un montón Para mí Y obviamente Pues los chidos Los que tenemos Acá de este lado Ya vieron todos Los que salieron Este Mira Stilix Este está muy bonito Este El Toxicity Y Y así Y pues estos Mira Este para ponerlo En una cadena Pa Al chile sí Pues nada Así tuvo Mi primera apertura Japonesa La neta Estaba ahí nervioso Pero estoy contento La neta Tuvo el 100 No olviden Dejar su comentario A ver cuál les hubiera gustado A ustedes Voy a seguir abriendo más También O sea Mi canal no se trata Full de Pokémon Ya saben que se trata Otras cosas Pero Yo lo quiero subir A mí me gusta Ni modo Entonces No olviden suscribirse Dejar su like Su comentario Aquí abajito Los quiero mucho Y pues nos vemos en la otra Ya me está rugiendo la panza Entonces vamos a ir a comer Un hot show del Costco Ándale cochino ¡Fuuu! 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 ¡Gracias!